Jisupro Gamer Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Jisupro Gamer Seguimos con el reto de jugar solamente con una habilidad en clasificatoria Hemos jugado con Wukong, con Alokonorion Ahora toca jugar con el personaje Santino Uno de los personajes más polémicos Santino usa la habilidad de los clones para desviar la atención del enemigo Así que es un buen personaje para un rusheo intensivo agresivo Si no sabes como usarlo, pues quédate que yo te enseño Doy clases los jueves, no cobro mucho Quédate, déjame tu pulgar arriba, suscríbete, comenta y comparte Que esta serie, estos retos están extremos Ya nos equipamos el personaje de Santino Nos quitamos todas las habilidades Y empezamos Ahora si viene lo chido Estamos aquí allá en una partida chicos Así que esto se va a poner re bueno, muy bueno Vamos a quedar directo en Brasilia Yo creo que Santino desde ya pues es un buen personaje Una muy buena habilidad para un rusheo intensivo agresivo Incluso para poder escapar de los enemigos Poder engañarlos, usar los clones, los maniquís Para poder engañar al enemigo, ok Ojo, tengo la posición expuesta Alguien tiene clue, ok Está aquí arriba creo Ok, le lanzo una granada, una pokebola Vamos a ver si este pokemon cae, no Ok, mira, pisó su mina, no Ok, tranquila, ok Pensé que tenía el mono, activé la habilidad de Santino Y mira, el maniquí sale volando Pero podemos usar el maniquí para teletransportarnos Ok, por aquí tengo gente chicos Atento Mira, aquí tengo a uno Ok, va a entrar a casa ¡Ay, satasco! Vamos a comprar una lista de objetivos Y van a ver Cómo voy a usar a Santino Usando solamente la habilidad de Santino Ojo, este reto No cualquiera lo hace Solamente los cracks No digas mamadas Mary Jane Jugar solamente con una habilidad Te da mucha desventaja ¿Sabes el potencial que va a tener ese personaje? Si lo usas con otras habilidades Ok, tengo uno aquí arriba ¡Ay no! ¡Por la espalda wey! ¿Dónde? No lo sé ¿Dónde estás me? ¿Se subió? No creo Me va a lanzar un pokebola Activo la habilidad de Kyo Me teletransporto Ok ¿Dónde estás wey? Ok, creo que va a salir por aquí Lo escucho, lo escucho, lo escucho Nada ¿Dónde estás? Aquí está Ok, me teletransporto y me curo Si dan cuenta Cómo puedes usar esta habilidad Para ganar mucha ventaja Mi objetivo viene directo hacia mí Ok No sé dónde puede estar este tipo Creo que está aquí en la casa de dos pisos Sí Sí está en la casa de dos pisos Ok, asómate Asómate bebé Te voy a volar ese cerebro Así que asómate 27 Te sacamos 27 A la bestia Me tiró una bengala Ok Le voy a lanzar Aquí Esto para que se ponga nervioso Saltó Ok Llegó mi macro Ok Ahí no No me vas a matar No me vas a matar Corre Yisu Ok Va a salir por aquí creo Ok Ahí no por la espalda Esta rata wey Lo voy a matar Ok Activo la habilidad El clon Me vengo por aquí No sé dónde está Es una rata wey Pero va a salir por aquí Va a salir por aquí Y aquí no tiene Que suerte Palobi Por ratita wey Ok Viene en auto Alguien viene en auto chicos Está por aquí abajo creo Sí Está por aquí abajo Ok ¿Dónde? No No está por aquí Ok Creo que está detrás mío Ojalá que no me atropelle Ok Aquí lo tenemos Ya escuchó Que estoy por aquí Así que Subo un poquito más Ok Ahí está Ahí lo tengo Ok Asómate ¿A dónde vas perro? Se bajó Se bajó Ay no Ah también tienes También tienes Santino wey Ok Ay no Activé la habilidad De Santino Pensando que era El mono Wukong Ok Asómate bebé Ok Teletransporto Ok Ven Che para aquí Dame la patica ¿Dónde vas perro? Me teletransporto Ok Ok Me teletransporto Ok Aquí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo ¿Dónde Vector? Está rojando wey Ay no Aquí Por aquí tengo uno Ah no Me lanza bengalitas Ok Le lanzamos una pokebola Le cae 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 83 Ok La bengala que le tiré Le cayó en el árbol Ok Ahí lo puede ser ¿De dónde? No sé si podrá resistir más Este podría ser un día trágico Para la gente de Nueva York Podría ser el fin del hombre araña ¡Hancha tu madre! No ¿De dónde? No Alguien me quitó muchísima vida wey Esta rata mira Qué asco wey Es un perro desagradecido Bueno la primera partida la echamos a cagar Así que la segunda partida Vamos Tenemos que ganar esta partida Usando solamente a Santino Ok No es un reto difícil Es fácil Porque Santino es una habilidad muy chetada Ok Por aquí tengo a alguien ¿Saben qué es lo bueno de Santino? Ay no Ay Oye Qué rata wey Pensé que tenía mono A la bestia ¿Dónde estás? Escapó wey ¿Saben cuál es la ventaja de usar Santino? Es que puedes usar la habilidad muchas veces en la partida Ya que es una habilidad que se recarga muy rápido Y si usas la habilidad de Rocky De la mascota Rocky Pues aceleras la carga El enfriamiento de la habilidad de Santino Aquí está ese perro Vamos bebé Oh Tengo uno por aquí ¿Dónde estás wey? Saltó 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 Lo escuché Y te mandé Palo Mira Hay varios personas Varios jugadores Que están usando el personaje De Santino wey Ya nos exhibiste No pensé que iba a encontrar tantos Jugadores Que usan esta habilidad En la actualidad Es una habilidad muy rota Ok Alguien está por aquí Y te escuché wey Lo escuché ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Insecto Ok Vamos por aquí Hay gente por aquí chicos Hay gente por aquí Mira Lo dejamos a un tirito En el membrano Ok Falta uno Ah se fue con la tirolesa De 10 pros Nadie se escapa ¿Y qué fuiste? Falta Estúpido Ok Vámonos por aquí Ok Como pueden ver Mi habilidad está cargada La habilidad de Santino Se recarga muy rápido Crack Compramos una lista de objetivo Tenemos que cazar a Lanas o Liz Ok Por aquí está Lana O Liz O Liz No me recuerdo wey Ok Aquí está Aquí lo tenemos Palobio Ok Hay que estar atentos Porque aquí arriba Tengo gente Cazos Levanten Palobio wey Venganita Ok Peloteamos Ok Allá arriba hay gente Vamos Quiero Va a bajar Ok Ay no De dónde Perro Uy no Casi me matan Wey Ok Este tipo No sé por qué Viene por aquí Ah La zona está aquí Ok Me echo un botiquín Rapidísimo Antes que me matan Ok Somos ratas Ok Soy una rata Wey Ok Mira Aquí lo tengo Ah Te vas a subir Wey Ok Me echo un botiquín Rapidísimo Ah Se encerró No se preocupen Que yo me encargo De este tipo Le voy a lanzar Algunas Pokebolas Ay no Me cayó esa granada Casi me mato Wey Ok Es que estoy Muy malo Con las granadas Ok Al parecer Está peleando con alguien Este tipo Creo que nos vamos A dejar un poquito Vamos a retroceder Porque la zona viene Y no quiero que me mate La zona Que me quite vida La zona Que me quita vida La zona La zona está muy fuerte Muy dura Ok Yo me voy Palobie a Diego Solamente falta Esa ratita Que se metió Una casa En el segundo piso Ok Aquí está Ok Vamos Va a salir por aquí Palobie Muy larga Haces tu muerte Amigo Por aquí tenemos Gente chicos Aquí atrás Wey ¿Dónde? Está por aquí Mira Ok Maqué a uno Debe estar El otro tipo Que está peleando Con él Está por aquí Debe estar En esa pared No Ya se dejó Lanza otra vengala Ok Casi me mata Me curo Me curo Me curo Rapidísimo Vamos Aquí no Y lo mandé Palobie Esa vengala Está muy rota Las vengalas Esas pistolitas De vengala Están muy rotas Chicos No saben cuántos kills me hice Con esas pistolitas Durante la temporada Es la arma más chetada Hoy en día Solamente queda uno Ay no La vengala Lo tiré mal Ok Aún me quedan vengalas Ok Es el último que queda Aquí voy a utilizar La habilidad De Santino Y van a ver Vamos Santino Yo confío en ti Lance una vengala Ok Ay no Me tiró vengalita Ese tipo Está agresivo Ok Llegó el momento Activamos El maniquí Ok Nos teletransportamos Nos teletransportamos Se ha ocurrido El rusheo Se ha ocurrido Lo que puedes hacer Con esa habilidad Y mira Cómo se recarga Rápido Y no me da Palobie El rusheo El rusheo El rusheo Está muy Pero muy Roto En la actualidad Chicos Vamos a jugar Con hisupro La fiesta está aquí Armandaya Su reto Todo es para ti De los huevos Repra dos Más huevos Con hisupro En youtube La diva Eso es nuestro juego